En una primera instancia tuvimos un fin de año bastante movido en lo que tiene que ver a los incendios. Ha disparado bastante lo que tiene que ver con las intervenciones por factores como falta de lluvia, altas temperaturas, clima realmente seco. Y eso ha hecho que hayan determinadas intervenciones de índole forestal. Tanto en el Cerro Leigirita, donde hay un incendio que estuvo durante cuatro días encendido, se afectaron aproximadamente 50 hectáreas. Se ha hecho trabajo, se ha controlado, está extinto. De cualquier manera se mantienen medidas de prevención, que son recorridas esporádicas y periódicas, justamente para controlar de que eso no se vuelva a reiniciar. Después tuvimos en incidente lo que tiene que ver el vertedero, que fue bastante solicitado por la gente de la cantidad de humo generado. Eso está bastante controlado. En ese tipo de incendios se trabaja específicamente con maquinaria pesada. Todo lo que tiene que ver a palas y bulldozer. En este caso la Intendencia mismo de La Valleja ha hecho un muy buen trabajo en lo que tiene que ver a la compactación y separación por calles cortafuegos. Lo que es la clasificación de lo que es la basura, justamente, para mantener un perímetro de seguridad. Eso también se hace recorridas esporádicas. Puede ser que se sigan viendo lo que es la generación de humo. Esto, ya les puedo decir, es un incendio que puede durar mucho tiempo, pero la situación está totalmente controlada. Obviamente puede existir un nuevo rebrote, ya que los elementos encendidos pueden quedar debajo de la basura, ya que son toneladas de combustible, pero la situación está controlada en realidad. Lo que es el cierre del año, en realidad, 31 y primero, tuvimos tres intervenciones cada día, tres en el 31, tres en el primero. Una finca en cada día y dos forestales en cada día, en realidad de poca magnitud, por suerte. Se llegó a tiempo, se pudo trabajar con normalidad, afectándose entre los dos días una cantidad de una hectárea y media, dos hectáreas, no más que eso. ¡Suscríbete al canal!